Estoy en la estación del tren de Pugnibill, temblando. Trawlick no ha llegado y ya están empezando a llamar a los pasajeros del tren con destino al Imperio de Cristal. No me atrevo a irme yo sola, pero me di a esperarla y, además, ella es quien tiene la pócima que necesitaremos. Pero si lo perdemos, no sé qué vamos a hacer.